Hola a todos, entonces hoy otra vez en modo pantalla vamos a continuar y ahora sí trataremos de entender un poco cómo construir un primer espacio-tiempo para esto entonces repasaremos algunas cosas de Aristóteles y plantearemos cómo visualizar este espacio déjenme arrancar de primeras haciendo algunos apuntes sobre el espacio como nos decía en la física de Aristóteles a nivel global entonces él nos decía que el espacio tenía una estructura de esferas y que la esfera de las estrellas era la parte o límite del espacio entonces el espacio a nivel global va a tener una frontera espacial que geométricamente va a ser una esfera esto que nos va a implicar esto nos va a implicar que entonces inmediatamente vamos a perder cierta libertad si no nos vamos a poder mover libremente sobre el espacio esta simetría de traslaciones que hablábamos la vez pasada no va a existir porque precisamente una vez yo me mueva voy a encontrar la esfera del borde y ya no me puedo mover más está claro que esa esfera es un lugar especial es más, si yo quisiera ser un poquito más preciso recuerden que había varias instancias, varias esferas que incluían los distintos planetas vamos a ver que esas cosas no nos van a interesar mucho a nosotros ya cuando estemos construyendo espaciotiempos un poco más formales pero el hecho es que este espacio pues inmediatamente me está diciendo llega un punto en que ya no puedo moverme además recordemos que para Aristóteles había un lugar muy especial en el universo en el espacio que era precisamente el centro del universo que sucedía ahí era el que atraía las cosas pesantes ¿cierto? o sea que el universo de Aristóteles pues no es isotrópico van a ver unas direcciones preferenciales que son las que dictan el arriba y el abajo entonces como decía el universo o el espacio de Aristóteles no es isotropo y no es completamente homogéneo fíjense que habíamos dicho entonces la simetría de traslación lo que implica es que todos los puntos del espacio van a ser equivalentes eso no lo tenemos acá como ya dije y las rotaciones la simetría de rotación de la cual discutíamos la vez pasada pues solamente va a existir si la hacemos alrededor del centro del universo alrededor de cualquier otro punto pues vamos a notar el cambio de ese punto que es el centro que antes estaba en un lugar y ahora va a estar en el otro después de la rotación o vamos a ver que la esfera celeste la esfera celeste va a girar si gira alrededor del centro pues no notamos que cambie pero si gira alrededor de cualquier otro punto notamos que va a cambiar entonces vamos a decir que a nivel de simetrías y a nivel global no vamos a tener ok es interesante porque pues nosotros no lo vamos a discutir aquí pero la relatividad general también sucede que las simetrías globales se van a perder pero entonces aquí no vamos a tener simetrías globales o sea simetrías que yo pueda hacer simultáneamente en cualquier punto del espacio ahora pasemos al tiempo él dice cosas muy precisas sobre el tiempo entonces aquí yo he retomado dos ideas que en principio parecen contradictorias por un lado él fue muy preciso en decirnos que el tiempo era eterno ¿sí? porque no había comienzo del universo nosotros vamos a representar el tiempo como usualmente lo hacemos que es una línea de tiempo y esa línea entonces para Aristóteles pues no tiene un inicio sin embargo sin embargo también en algún momento él nos dice que hubo un primer motor que era el que les mencionaba que fue una de las semillas para que tomó la iglesia católica para justificar la creación del universo ahora si existe este primer motor uno entonces empezaría a pensar ok en ese momento es que el movimiento empieza a existir recuerden que para él esos motores son los que crean o implican el movimiento o sea que antes de ese primer motor pues no había movimiento y él nos ha dicho en algún momento que si no hay movimiento no hay tiempo no son lo mismo también lo dice pero sin uno no existe el segundo ¿qué sucede? que entonces pareciera que tuviéramos que decidirnos por algo ahora para mí no es claro que es lo que está pensando él aquí pero sí también él menciona que tal vez renunciando o viendo la contradicción de todos estos puntos menciona que ese primer motor él sí puede moverse espontáneamente debido a a un accidente propio sin necesidad de un primer motor es como contradecir todo lo que ha construido porque por un lado dice necesito motores que un motor que que mueva los siguientes pero si alguno se puede mover espontáneamente ¿por qué ese tuvo que ser el primero? es una pregunta que podría hacerse entonces nosotros lo que vamos a suponer es que efectivamente el tiempo es eterno nos olvidamos de lo del motor y vamos a suponer que la línea de tiempo va a ser homogénea e infinita con homogénea nos vamos a vamos a a a a tomar que simplemente esa línea va a ser no va a tener puntos especiales o sea yo me voy a poder mover en la línea de tiempo sin percatarme bien entonces con esto he discutido algunas cosas sobre los aspectos globales del espacio tiempo de aristóteles sin embargo algo que va a ser un poco más claro después también nuestro estudio no se va a asentar sobre las consideraciones globales de un espacio tiempo nosotros vamos a estudiar la estructura local del espacio tiempo ¿si? eso implica que por ejemplo nosotros nos vamos a olvidar de la frontera del espacio de aristóteles y nos centraremos sobre lo que una persona o un objeto no tiene que ser animado cualquier cosa o como los eventos pueden moverse o pueden entenderse entre ellos en el espacio tiempo de aristóteles a nivel local fíjense que lo que llamamos nivel global es ya pensar como una evolución o una construcción de un todo del universo que es lo que llamamos comiología y que pues nosotros no vamos a estudiarlo aquí la comiología la vamos a dejar más para la segunda parte del curso entonces algo que quiero que quede claro es que lo que vamos a estudiar acá van a ser consideraciones locales de los espacios tiempo y cómo se interrelacionan o cómo se pueden relacionar los eventos dentro de ese espacio tiempo eso quiere decir que podemos relajar muchas de las consideraciones que acabé de decir entonces vamos ahora sí por el espacio tiempo y esta estructura local que era la que que es la que queremos estudiar entonces vamos a tomar una frase explícita de Aristóteles donde nos dice que el tiempo es el mismo en todo el espacio o sea a todas las personas que existan en el espacio les corresponde exactamente el mismo tiempo y vamos a seguir nuevamente nuestra imagen a la Descartes y vamos a asociar coordenadas que van a ser las etiquetas entonces todas las personas que estén en el espacio les va a corresponder exactamente la misma coordenada temporal ya vemos eso como se va reflejar en nuestra construcción ahora habíamos dicho que no habían simetrías globales pero a nivel local podemos hacer un poquito más ahora a nivel local al menos pareciera que podemos decretar una simetría horizontal ustedes me dirán yo me giro y noto que las cosas cambian ¿cierto? si yo estoy parado sobre el piso y giro noto que por ejemplo una puerta que estaba a mi derecha termina estando a mi izquierda ahora estas son consideraciones de detalles de detalles digamos físicos de lo que está rodeándonos nosotros nos vamos a concentrar en cómo son las simetrías si no existiera nada más que el el espacio entonces si tenemos eso si tenemos eso entonces yo podría decir que yo puedo girar y no noto ninguna diferencia cuando digo que no noto ninguna diferencia es porque hay una simetría de giro sobre el plano que la vez pasada discutíamos que estaba escrita por un grupo que llamábamos SO2 esto que es lo que tiene en mente que existe una arriba y una abajo o sea que lo único que yo puedo girar es en el plano si yo todavía digo y tomo a la tierra y al centro de la tierra como también un objeto físico que no hace parte del espacio entonces ya también puedo extender los giros a las tres dimensiones ¿ok? de tal manera que entonces ya puedo decir que la simetría no es solamente en el plano sino puedo tener una simetría de CO3 entonces precisamente lo que lo que por ejemplo justifica John Barman en esta referencia ahora nosotros vamos a ser un poco más más agresivos vamos a decir recordemos que estamos pensando solamente en las propiedades locales y esas propiedades locales ignorando nuevamente lo de lo de arriba abajo que es en cierta forma fuerte recordemos que cuando Aristóteles nos hablaba de lugar hablaba que todo lugar tenía que tener un arriba y un abajo entonces olvidar el arriba y el abajo ya es fuerte dentro de la cosmogonía de Aristóteles pero ya que hemos olvidado el arriba y el abajo también hemos quitado digamos ese lugar preferencial que es el centro del universo ahora podemos hablar localmente que existen también las traslaciones de tal manera que tenemos una simetría total que al final refleja el espacio Euclidio E3 que era la conclusión final de la última sesión entonces espacialmente vamos a ver al espacio tiempo de Aristóteles como espacios Euclidios donde voy a poder medir como nosotros estamos acostumbrados a medir por ejemplo distancias de un punto a otro en un papel y que lo que vamos a hacer vamos a coger instantes en el tiempo y a cada instante del tiempo le vamos a asignar un espacio Euclidio de tal manera que en todos los puntos de ese espacio Euclidio la coordenada temporal sea exactamente igual ¿qué quiero decir con esto? imagínense que ustedes compran un paquete de pan tajado y lo que ven es que cada tajada de pan tajado va a ser un espacio Euclidio y ustedes se lo van a ir comiendo desde arriba hacia abajo o sea la coordenada temporal precisamente los estoy ordenando temporalmente a medida que en el orden en que me los voy comiendo los voy sacando de la bolsa entonces aquí lo que yo estoy haciendo es voy a asignar una línea de tiempo y en cada punto de esa línea de tiempo yo le asigno una rebanada que va a ser un espacio Euclidio matemáticamente esto como se expresa se expresa como un producto directo entre E3 y E1 ¿qué es ese E1? ese E1 es un va a ser la línea de tiempo que va a tener precisamente la simetría de traslación ¿cierto? en una sola dimensión pues solamente tenemos una simetría no hay simetría de rotaciones solo hay simetría de traslación y en la línea de tiempo recordemos que habíamos dicho que es homogéneo infinito esa línea de tiempo entonces es un E1 y a cada punto de ese E1 le asigno una rebanada que va a ser el E3 o sea es como si yo cogiera esa línea de tiempo y perpendicularmente le trazara un plano E3 aquí pues lo he dibujado como un plano pero entonces tenemos que entenderlo como si fuera tres dimensiones ¿listo? entonces aquí para que el dibujo quede claro simplemente vamos a pensar lo tomamos como si fuera un plano entonces perpendicularmente tajamos la línea de tiempo con un E3 y garantizamos de ese modo entonces que en todos los puntos de ese plano tiene exactamente la misma coordenada de E1 ¿si? eso es lo que me quiere decir ese producto directo entre E3 y E1 que a cada punto de E1 le asigno un plano E3 bien entonces ahí podemos empezar a jugar con lo que hemos construido por ejemplo decíamos que existían unas líneas de mundo esas líneas de mundo son la evolución de eventos que podría ser la la descripción del movimiento de una partícula entonces por ejemplo aquí en verde en verde veo como es la evolución en el tiempo de una partícula que se está moviendo vemos que su posición en E3 va cambiando a medida que la línea temporal va evolucionando va adelantándose ¿ok? inicia en algún punto en el plano en el plano en el plano de abajo que es un tiempo anterior y finalmente terminan un punto en el plano de arriba que es un tiempo posterior también podríamos tener una línea de mundo de una partícula que está en reposo entonces inician un punto en el plano anterior y terminan exactamente en el mismo punto en un plano final entonces espero que quede claro que lo que yo estoy haciendo aquí es dibujando solamente dos de los planos pero esa partícula pues pasó a través de infinitos planos intermedios y cada uno de esos puntos pues está contenido de los puntos de la línea de mundo está contenido en esos planos aquí estoy dibujando solamente dos planos para decir posición inicial posición final o está evento inicial evento final en el lenguaje que teníamos antes una partícula en reposo por ejemplo entonces inician en un evento con ciertas coordenadas en el espacio euclidio inicial y un tiempo posterior va a estar exactamente en las mismas coordenadas en el espacio euclidio final ahora algo importante para nosotros es que en este espacio que él considera para Aristóteles las distancias son absolutas o sea independientemente de como yo me mueva siempre voy a poder definir cuál es la distancia entre dos eventos lo voy a decir así y más adelante va a quedar muy claro porque eso es contradictorio con lo que nosotros entendemos ahora cómo es que se mide esa distancia distancia absoluta déjenme pensarlo déjenme mostrarlo así entonces aquí lo que he sacado el eje temporal para que quede como como un espacio 3D representado ¿sí? porque entonces para que quede claro las coordenadas entonces déjenme olvidarme por un momento que los euclidios los planos euclidios son son 3D voy a pensarlos como 2D y a esos entonces he sacado la coordenada a un lado temporal entonces ¿cómo hago para definir la temporada la coordenada temporal? simplemente proyecto el plano en el eje temporal eso me da las coordenadas entonces tengo un plano en rojo que lo proyecto en el eje temporal y me da una coordenada mate 1 un plano otro espacio euclidio lo proyecto en una coordenada temporal me da un tiempo 2 ¿qué me da? dice en qué momento sucede el evento 1 y en qué momento sucede el evento 2 ahora ¿qué es lo que hago para saber las posiciones? las posiciones simplemente voy a suponer que existe un espacio coordenado debajo de todos los de los espacios euclidios de tal manera que a todos los espacios euclidios los puedo proyectar en ese espacio coordenado en ese plano coordenado entonces por ejemplo el evento 1 que está en el plano rojo o magenta lo puedo proyectar abajo y me da que está en una coordenada x1 y1 y al evento de 2 también lo puedo proyectar en el mismo esto es importante en el mismo plano coordenado y me da unas coordenadas x2 y2 ¿qué sucede? que entonces ya puedo medir la distancia como nos enseñó Pitágoras puedo medir distancias entre estos dos entre estos dos puntos independientemente que hayan sucedido en tiempos distintos ¿ok? entonces tengo dos espacios euclidios y a esos dos espacios euclidios les corresponde o los proyecto en el mismo plano coordenado de tal manera que entonces yo puedo medir distancias absolutas a pesar de que corresponden a eventos en tiempos distintos la próxima vez vamos a ver cómo esto no va a ser posible con Galileo con Galileo no le vamos a poder asignar el mismo plano coordenado a dos instantes de tiempo distintos y ahí con esto cerramos hoy gracias gracias